Vale, lo tenemos Es un... Prima, prima, loco, tenemos oro No, pero es chica, es chica, es chica Ah, ya Es chica, mamá, ¿para cuándo la cena? Es española esta, ¿eh? Esta puedo hablar en mi lenguaje Ah, va a estar jetona, ¿no? Va a estar dormida la mamá Ah, es verdad, es la una aquí Mamá, ¿para cuándo la cena? Es la una, es la mañana ¿Es la prima? Oye, prima Están hablando de ti, ¿no? ¿Por qué tan perra? Ah, no, no, no ¿Están hablando de mí? ¿Por qué? Ah, sí, le reto a Dios, es verdad Sí, 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 se hablan de mí Teatre Jova Es de Barcelona Qué coñazo de teatro Pisha No vuelvo a pagarna Ahí, cry a José Luis Que es mi ex ¿Dónde está José Luis? Pues se escribe en el buscador Aquí está José, perdón José, estás Yo no puedo ocultarlo más Es importante Me besé con tu primo Me besé con tu padre Eso duele más Hostia, la verdad es que la he cagado bastante Ya me suponía que esto iba a pasar Y le terminó ella Y lo he estado pensando bastante Y todo eso creo que deberíamos de terminar Te veo más como un amigo Y no me siento los bien incómoda en esta relación Lo siento Bueno, amigos, está bien No, pues eso no es muy amigos, ¿eh? Es que la razón por la que terminé contigo Es que me gusta tu padre No, 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 más creíble No, más creíble ¿Qué? Ya lo he dicho Diles un amigo, güey Un amigo, bórralo Y ponle un amigo Para que sea más creíble Le gusta, me gusta tu amigo Le voy a decir Sí, sí, sí Tu mejor amigo Para que sepa cual, güey Me gusta tu amigo Como es tu mejor amigo Me daba vergüenza decírtelo Pero ya pasaron cosas ¿Puedes presentar o qué? No, no, ponle Ya pasaron cosas Y pues quería que lo supieras de mí ¡Eh! La mamá contestó No está dormida Y bueno, ya estamos haciendo cosas Así que te informo Pa' joderte Vamos apacuando la cena Ay, no La mamá Seguro estaba dormidísima Ya ha cenado bestia enana Bestia enana La bestia enana La de mi novio Katia, tu novio te está engañando ¿O no? ¿Qué le digo? Conmigo Katia, acaba de llegar tu padre borracho a mi casa Llévatelo, porfa Dice ¿Cómo? Jaja Te falta calle Te falta calle, pibe Le puso la mamá ¿Cómo? Con lo de bestia enana Traeme una pichita Y en silencio Que estoy viendo un stream Dile, ven a golpearme Si te lo busquen Dile, y si te caben en las manos unas palomitas Coca-colita Ay, no ¿Cómo? Pues tendrás que buscarte otro novio Pues tendrás que buscarte otro novio Da igual Oh, shit Todos Todos me van a coger No, 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 no No, dice por bestia enana la de mi novio O sea, que la tiene pequeña Ya la de haber dicho, güey Ya la de haber dicho Pregúntale Mi papá cómo la tiene No, no ¡Ojo el Álvaro! ¡Álvaro! ¡Ojo el Álvaro! Álvaro ¿Puedo ir a tu casa ahora? ¡Ojo el Álvaro! Que dice mis papás están himidos Por eso Nadie se tiene que enterar Yo estaba a punto de dormir ¡Ay, loco! Álvaro Álvaro madura A ver si te crecen los huevos De una vez Le pondría otra palabra muy fea Que no puedo poner ¿Qué? Ja, 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 ja Sí, loco ¿Qué loco es, mujer? Está todo vomitado Le digo a la mamá Que me mande un selfie Para ver si está guapa Sí, sí Va, pues espera Que saco la puerta mágica De Doraemon y voy Ah, dice Soy yo con mi madre Te está hablando Va Ella está con su mamá ahí Ah, pues ya estaría No, pues un saludito Muchísimas gracias Por participar Tomás dejó el desmadre Con el José Luis Puto que es José Luis, loco Va a despertar Cuando se despierte Ok Promete Flaco ¿Es su novia? Estaba rica, super ¿Tienes algo? Sí Ya me dijeron ¿Me lo vas a confesar tú? ¿O lo tengo que decir yo? No, es que es Argentina O te haces el boludo No es que me haga Es que no sé de qué hablas No es que me haga No sé a quién te refieres Me enviaron Me enviaron Capturas, capturas Nada más con capturas 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 Flaco Dale, Juan A ver quién más hay de mientras Madre Flaca ¿Y la gorda? ¿Qué desayunaron? A ver No, no Hasta que no confieses No quiero ver eso Porque no he hecho nada Que sepas que me chapea Tu amigo Chapea es este Jodete No, chapea es Argentina Ah, neta Joder ¿En serio? ¿En serio? Dile sí No, me sabe mal No, loco Es broma Un saludito Dile que andamos en stream o algo Andamos en stream Y le he hackeado el Whatsapp a tu novia No me digas amor Que me prendo Que me da asco A ver, a la madre ¿Qué le decimos? Ma Estás despierta, zorra No, no, no Mierda, espérate Le voy a decir Te queda falopa Sí, sí Sí, sí Ay, no, ma Me equivoqué de chat Perdón No lo leas Ya, en serio Ay, no le puedo mandar una foto, ¿no? Al bro Si es una broma No es divertido En serio, bro Pásale tu Dile que te busquen muy ayer Por favor Estamos en stream Loco, si te acaban de explicar Que es una broma Tu novia es fiel Tranquilo Ahí te encargo Dice la madre A la mamá A la mamá Me pone ahí Te encargo No me mandes groserías Oh, shit Me equivoqué, ma Era para el dealer Sí, para el flaco Pobre chaval Su reacción ha sido Joder, en serio Es que Es que me ha dolido Por eso no he querido seguir Joder, en serio Ojo, Fer ha mandado audio, ¿eh? A ver Es que no se va a poder cambiar Porque el cambio de No se va a poder cambiar El cambio de entrenamiento Eran los principios Las primeras semanas Eran las primeras semanas Que la loca no se dio cuenta Entonces No, no, no X, güey Vieja Conchuda A mí me cambias Lo que te digo Sí o sí ¿Entendiste? La mamá, ¿quién? Le pone Conle, te pregunto Jaja Ah, soft retro No ¿Quién? El que me vende Palopa ¿Qué le digo a la abuela? Abuela Espero tengas Una linda noche Te lo digo Por si ya No nos vemos Mañana Estás re vieja Con esto de Y pues no más Capaz Ya 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 no duras No duras Oh, shit El que me vende ¿Qué es falopa? ¿Qué es falopa? Coca Nieve Arena Arena del diablo Ole, tú también tuviste mi edad ¿A poco no te drogabas? Tú también Te drogaste En tu época Me toca a mí Ya está Mucha masacre Ya está, ya está, ya está Ya le hemos arruinado la vida A otra persona más La mejor familia La mejor familia Póngale Ojalá haber nacido En Somalia Qué puto asco Ojalá Me hubieran Dado en adopción Qué asco De familia Profe de lenguaje Profe de lenguaje Hola, profe Es un bro Sé que Voy No Yo sé que Voy un poco mal En sus clases A ver si nos arreglamos Para subir la calificación A ver si nos arreglamos Para subir La calificación ¿Le decís ahí? Sí, sí, sí Oye, pero Borró los mensajes De la familia Me entiende Me entiende Cry Pone Cry Háblale a Jesse Pero me lo escribe Le vale verga O sea Al profe Se la suda Va El profe está en línea Es lo peor de todo Le están llegando Los mensajes Al profe Déjame Ya los está borrando Ah, pero solo borró Los de él No, no, solo los de él No, creo que sí Está borrando todos Puedo hacer Que vea las estrellas Va a disculpar Profe Va a disculpar Profe Puedo hacer Que vea las estrellas Oh, shit Eh, la familia Está escribiendo, loco Ojalá me hubieran dado En adopción Rodriguito ¿Qué pasó, amor? Rodriguito Ponle, ponle Nadie me entiende No, espera Espera Me hackearon, tía Nadie me entiende Ponle, ponle, ponle Ponle Rápido Ponle, güey Ponle, ponle Ah, verga Se me fue Ponle No saben el asco Tenía Navidad de verlos No, no, no Nadie Nadie me entiende Rodriguito ¿Qué pasó, amor? A mí me gustan Los hombres ¿Y qué? ¿Qué tiene? ¿Tiene algo De malo? ¿Por qué me odian? Ignoren ¿Qué lo hacen? Ignoren 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 Así soy Y deben Quererme Como soy Amando A los Hombres Machos Menudos Ignoren 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 No contesta Tío ¿Cómo le Hacemos Pa' una Play 5? Ya mandaron Stickers Mandaron Stickers A ver Espérate Un diablito Un diablito El de la Luna ¿Qué dice? ¿La familia? A la familia A la familia Ya sabía que eres Ya sabía que eres Le dije El Gerardo Y el Sergio Eso sí es familia Loco Ya sabía que eres No se ría Gerardo Me toco Pensando en usted Ojo El tío David Está conectado El tío David Está conectado Está conectado Ya Ya lo leyó Ya lo leyó No Borró el mensaje Tío Ya lo leyó Lo leyó Perdón tío Ignore Porfa Una Play 5 ¿Qué dice la familia? Güey O sea ¿Cuál es el sentido De que den el acceso Si van a borrar todo? Ponle No te preocupes Rodri Dice Dice Lorena Bueno Rodri Ya ves hermano Si sales del armario Sabes que tu familia Te acepta No pasa nada Ya hemos hecho mucho destrozo Gente pues ya estaría el momento Hablar por Whatsapp Muchas gracias a los que habéis participado Si los vídeos les van muy bien Lo haremos más veces La semana que viene quizás No sé Una vez al mes Dos veces Quién sabe